La primera pista Diga la puerta La primera pista Dice allá Asómate Y verás bonitos paisajes Uuuu ¿Qué será? No Asómate Está dentro del cuarto Asómate y vean Bonitos paisajes ¿Qué será? ¿Dónde ves bonitos paisajes? Ventanas ¿Qué? Revisa bien A través de mí Es Has visto Las mejoras De vuestras películas ¿Qué será? A través de mí 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 Y a tu cuaridad Y encontrarás Otra pista ¿Cuál será tu cuaridad? Cuál El siguiente ¿El siguiente? Sí No, falta el trece ¿Qué pasa? La playstation Gracias a mí Has tenido los mejores sueños ¿Para qué engordes más? ¿Para qué engordes más? ¿Para qué engordes más?